Señor cantinero, despacheme un trago de esos que llegan al alma, que quiero embriagarme. No sé si por pena, tristeza o por felicidad, pero lo cierto es que tengo un cruel dolor, no lo cura el remedio, voy a ver si es el licor, el que no puede curar. Señor cantinero, despacheme un trago de esos que llegan al alma, que quiero embriagarme. No sé si por pena, tristeza o por felicidad, pero lo cierto es que tengo un cruel dolor, no lo cura el remedio, voy a ver si es el licor, el que no lo puede curar, caminar, desatar. Es algo cotidiano, mi hermano, si anoche perdí, hoy pretendo ganar. Una partida estará siempre al acecho, todos tenemos derecho, no lo tomes tanto a pecho, solo tienes que apostar, caminar, desatar. Es algo cotidiano, mi hermano, si anoche perdí, hoy pretendo ganar. Una partida estará siempre al acecho, todos tenemos derecho, no lo tomes tanto a pecho, solo tienes que apostar. Señor cantinero.